¿Por qué te fuiste? Perdón. Me corté como un idiota. ¿No fue como mi juguete por el teléfono? No. Me fui porque quería alejarme de ti. ¿Fui porque bailé con tu hermano? El antes solo fue un baile. ¿Sabes lo que siempre me enamoró de ti? La facilidad que tenías para decir lo que pensabas y lo que sentías sin miedo. Mira. Encontré a esta palomita en la calle hace unos días. Y la alimenté. Le di agua. Y ahora ya está lista para volar. Vuela, palomita. Y por todo el amor que nos tuvimos. Y por todo el amor que nos tuvimos. Le pusiste nombre. No era mía. Dante, no te alejes de mi lado. Y yo no quiero que te quedes a mi lado si no me amas. Yo te amo. Pero no como amas a Alex. Él me va a hacer sufrir. Así es el amor, ¿no? Quédate, por favor. Esto es lo mejor para los tres, Sofía. Nunca fuimos de campamento. Nunca hicimos muchas cosas. Creo que... En el fondo sabíamos que esto era una vida prestada. ¿Vas a estar bien? No te preocupes por mí. Para mí es fácil estar solo. Te quiero, Dante. No hay otro como tú. Te amo, Sofía. No quiero pensar que es el final. Prefiero morir que estar vivo. Te necesito, mi amor. Eres la fuerza que me hace seguir. No sé lo que haría sin ti.